...vacío en las calles más caras de la ciudad, eso es el frontón Betihai. El Betihai tuvo vida hasta el año 1920, pelotarios del circuito internacional. Hoy su futuro se presenta incierto. Propiedad privada no se permite... ...de propiedad incierta. Desde luego es una auténtica golosina para la especulación. Sobre el vacío del Betihai ha planeado las... ...han intentado construir un hotel con un diseño de moneo. Para llegar a eso, claro, lo primero que habría que hacer es descartar. Picar 14.000 metros y se ha intentado. Hay gente que en cualquier lugar de Inglaterra o de Francia, por poner un ejemplo...